Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tu emisora Impactando al Mundo presenta el programa Una Hora de Reflexión de Juventud Encomendada a Vivir en Santidad, un programa que te ayudará a fortalecerte y consagrarte en los caminos del Señor. Y ahora con ustedes, los siervos de Dios para esta hora. Recuerdo aquel momento, que llegó el día malo, me sentía tan cargado, y no hallaba una salida. La soledad era mi amiga, había un vacío en mi alma, pues no sentía tu presencia, y nadie me podía ayudar. Tantos sufrimientos, pues mis heridas sangraban, marcado por los golpes en que mi alma recibió. Y comencé a aclamar, quien me pudiera escuchar. Dios mío, déjame entrar, en tu presencia solo quiero estar. Y en tu presencia se rompen las cadenas, los enteros de Dios. Gloria, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a este tu programa, Juventud Encomendada a Vivir en Santidad, una hora de reflexión que refrescará tu alma. Este es quien te habla, este hermano Roberto Rodríguez, gloria al Señor. Pertenezco a la Iglesia de Dios Pentecostal M.I. de San Lorenzo Pueblo. Mi pastor es Reverendo Álvaro Morales y su esposa Nilda Santos, los cuales tienen conocimiento de que estamos aquí en esta noche. Queremos aprovechar también para felicitar y agradecer, gloria al Señor, y saludar a la presidenta de Impactando el Mundo, Vilmaris Rivera, gloria al Señor. Agradecemos también Impactando el Mundo por el privilegio y la oportunidad que nos permite una vez más estar, gloria al Señor, en esta altar radial para llevar la palabra de Dios, gloria al Señor. Hoy me acompaña un joven, gloria al Señor, donde le voy a dar la oportunidad para que así él se presente y nos diga de dónde viene, gloria al Señor. Mi hermano Daniel. Amén. Dios bendiga, Dios bendiga a cada uno de los radio oyentes en esta hora. Gloria a Dios, estamos aquí con esta oportunidad que nos han dado nuestra hermana Vilmar y nuestro hermano Roberto. Y venimos de la iglesia de Dios Pentecostal MI, Gurabo Pueblo, nuestro pastor Marcos Cordero, que tiene consentimiento también de que estamos en este lugar. Así que Dios le bendiga y esperemos que esta palabra se la lleve en los corazones y se gocen de manera especial en esta hora. Amén, gloria al Señor. También nos acompaña esto, verdad, Keila Martínez, gloria al Señor, que está ahí sentadita acompañándonos, gloria al Señor, donde también estará orando y clamando para que Dios siga libertando y salvando las almas en esta noche. Hoy estaremos predicando bajo el tema Confía en Dios. Confía en Dios, gloria al Señor. Creo que es un tema pertinente para estos tiempos donde vemos un montón de personas, un montón de creyentes que lamentablemente ha llegado la ola de crisis, ha llegado, gloria al Señor, un momento duro para su vida y se han olvidado en quién está su confianza. Se han olvidado, gloria al Señor, de en quién, gloria al Señor, es el que está velando por ellos y por sus casas y por su familia. Así que ese es el tema en esta noche. Confía en Dios. Te invitamos a que así compartas el link, comparte el video, gloria al Señor, para que así muchas personas puedan escuchar esta palabra, verdad, de parte de Dios para su vida, que están pasando por un momento difícil, un momento duro. Miren, hoy es la palabra, gloria al Señor, hoy es la noche para que Dios trate con esta persona. Maneras en que puedes escucharnos, gloria al Señor, puedes escucharnos por YouTube Live, puedes escucharnos por Facebook Live, por Livestream, por TuneIn. Repito, por YouTube Live, por Facebook Live, por Livestream, por TuneIn. Si quieres escucharnos sin internet, puedes escucharnos, puedes marcar al 518-907-9045. Para escucharnos sin internet, puedes marcar al 518-907-9045. Gloria al Señor. Queremos orar por ustedes, queremos orar por sus peticiones, creemos un Dios que todavía sana a los enfermos, creemos un Dios que todavía rompe cadenas, rompe vicios, creemos un Dios que todavía en su mano no se ha cortado para hacer milagros y queremos orar por ti. Por tanto, los números a llamar en esta noche para reconciliación y dejar tu petición son el 787-200-6897. Repito, 787-200-6897. Son los números a llamar en esta noche para reconciliación y dejar tu petición. Al final del programa, estaremos orando por ti, gloria al Señor. Vemos por aquí que se está conectando nuestro hermano Wilfredo Martínez. Gloria al Señor. Te bendiga, Wilfredo. Gloria al Señor. Vayan compartiendo. Así que vamos a irle a la palabra del Señor, donde yo estaré buscando, gloria al Señor. Estaremos leyendo en el Salmo capítulo 31, versículo, gloria al Señor, versículo 1. Salmo 31, versículo 1. Dice así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Repetimos. Salmo capítulo 31, versículo 20. Dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Oramos en esta hora. Padre, estamos delante de tu presencia, Dios. Te damos gloria, te damos honra, Dios mío, y te damos gracias por un día más de vida. Gracias por habernos permitido estar en esta altar radial, Dios amado, para disertar la palabra que ha administrado nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. En esta hora rogamos, Dios amado, que tu presencia esté con nosotros. Rogamos, Dios mío, para que tu mano esté extendida, Dios mío, haciendo señales y promedios. Padre, que el que esté enfermo en esta noche, tú lo sana, Dios. Que el que está atado en esta noche, tú lo liberta, Dios. Y si hay alguien, Dios mío, que necesita reconciliarse contigo, hoy es noche de salvación, Dios mío. Por tanto, Dios mío, estamos y reprendemos todo demonio, estamos y reprendemos toda malicia, Dios mío, oprimiendo los corazones, oprimiendo las vidas, oprimiendo matrimonio, oprimiendo, Dios mío, la juventud, oprimiendo, Dios mío, los padres de Jehová, las familias, Señor, no tiren parte ni suerte, Dios. Los atamos a ti, Jesucristo, porque te pertenece, Dios amado. Estamos y reprendemos toda potestad en los aires, haciendo fuerza, Dios mío, para que la bendición no descienda sobre todo aquello, Señor amado, que se están conectando sobre todo aquello que están escuchando la palabra, Dios mío, que tú, Dios mío, en esta hora, has puesto en nuestro corazón, Dios. Padre, te damos toda gloria, toda honra, reconocemos nuestra condición, de que somos siervos inútiles, que lo que debemos hacer, eso hacemos, Dios amado. Por tanto, aquí el hombre no brilla, aquí el que brilla eres tú, Señor amado. Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Sabe, amado, en el salmo que hemos dado lectura, el salmo capítulo 31, vemos que es un salmo de David, un salmo que dice, Gloria al Señor, que es una declaración de confianza, y esto me estuvo interesante, Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando busco la palabra confianza, veo que significa seguridad o esperanza firme, que alguien tiene de otro individuo o de algo. Repito, cuando busco la palabra confianza, significa seguridad o esperanza firme, que alguien tiene de otro individuo o de algo. Gloria al Señor. ¿Sabes qué, amado hermano? Puedo ver que el salmista está diciendo, Gloria al Señor, en este salmo, que su confianza, su esperanza, está puesta en Dios. Gloria al Señor. ¿Sabes qué? Cuando comienzo, Gloria al Señor, a mirar este salmo, puedo ver que el salmista no está en un pasadilla. Puedo ver que el salmista no está en su mejor momento. El salmista no está, Gloria al Señor, en el momento más feliz, en el momento quizá de más abundancia. No, 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 Puedo ver que el salmista está en medio de un dolor, está en medio de un proceso, está en medio de una dificultad, pero puedo ver que por encima de su dificultad, puedo ver que por encima de su dolor, el salmista está diciendo, mi confianza está puesta en Dios, que por encima de mi situación difícil, mi confianza, mi esperanza, está en el Dios de los cielos. Aleluya, mi confianza está puesta en aquel que hace las cosas imposibles, posibles, mi alma, Gloria a Dios para siempre. ¿Sabes qué, amados hermanos? Es necesario que nosotros entendamos esto del salmista. Es necesario que nosotros en esta noche imitemos al salmista, que por encima de nuestras lágrimas, nosotros podamos seguir confiando en Dios, que por encima de la escasez que podamos estar experimentando, Gloria al Señor, nosotros podamos seguir confiando en Dios, poniendo nuestra esperanza en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, en aquel Gloria al Señor que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, mi alma buena del Señor, aquel que prometió estar con nosotros en medio de la crisis, en medio de las circunstancias, aquel que, Gloria al Señor, dice la palabra, que aunque pasemos por el fuego, la llama no arderá en nosotros, aquel que prometió en su palabra, mi alma buena del Señor, que aunque pasemos por los ríos, no nos ahogaremos, Gloria al Señor, Él estará con nosotros, mi alma buena a Dios. Sí, amén. Alguien que diga, yo tengo que confiar en Dios, tengo que aprender a confiar en Dios, Aleluya. Alguien que diga, yo tengo que volver a confiar en Dios, mi alma buena al Señor. ¿Por qué razón? Porque cuando voy a Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8, puedo ver que dice, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado, junto a las aguas, que junto a la corriente, echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de su sequía, del año de sequía, no se fatigará, ni dejará de dar fruto, mi alma, ahora Dios. Mira qué hermoso, lo que Jeremías está diciendo, Jeremías está diciendo, que aquel que confía en Dios, Aleluya, es como árbol plantado, junto a la gloria, el Señor, junto a corriente, que cuando venga el año de sequía, no dejará de dar fruto. Ay, papá, alguien que diga, gloria al Señor, no puedo dejar de dar fruto, en medio del proceso, no puedo dejar de dar fruto, en medio de mi tribulación, es necesario que nosotros, no dejemos de dar fruto, por qué razón, Jesús dijo en Mateo, capítulo 7, versículo 16, por sus frutos, lo conoceréis, mi alma, ahora Dios, es por los frutos, que el cristiano se distingue, es por los frutos, gloria al Señor, que el cristiano hace la diferencia, por los frutos, que el cristiano testifica, es por los frutos, que el cristiano, predica mi alma, ahora Dios, sabes que amado hermano, a veces nosotros, no entendemos esto, pero nosotros, predicamos más, con nuestras acciones, que con lo que nosotros decimos, gloria, ay, fueron los aménes, gloria a Dios, ay papá, sabes que amado hermano, uno predica más, con sus acciones, uno predica más, gloria al Señor, con su forma de ser, que con lo que uno, con las mil palabras, que uno pueda decir, mi alma, ahora Dios, sabes que, yo pudiera decirte, tantas cosas de la Biblia, yo pudiera decirte, tantos textos bíblicos, yo pudiera citarte, a Jesús, en cada una de sus enseñanzas, mas sin embargo, de nada me valdría, yo citarte a Jesús, si yo no te estoy demostrando, quién es Jesús, mi alma, ahora Dios, de nada me vale hablarte de un Jesús, que transforme y cambia, cuando mi vida, todavía, no le he dado a sus manos, para que me transforme, para que me cambie, mi alma, ahora el Señor, cuánto alaban a Dios, en esta hora, vemos por aquí, gloria al Señor, que dice, en iliden, soe, dice, esos sobrinos, amén, Dios te bendiga, gloria al Señor, aleluya, sigan compartiendo, en esta hora, es necesario, que en esta noche, nosotros entendamos, que en medio del año, de sequía, nosotros sigamos dando, frutos, que en medio del año, de la escasez, nosotros sigamos dando, frutos, mi alma, gloria al Señor, eso es así, hermano, mi alma, adora Dios, para siempre, radio oyente, que nos están escuchando, en esta hora, confía en Dios, confía en Dios, ese es el tema, en esta hora, Dios viene a hablarte, diciéndote, confía en Dios, confía en mí, gloria a Dios, para siempre, automáticamente, gloria a Dios, que yo escuche este tema, Dios me llevó, a esta porción bíblica, de Job, un hombre, gloria a Dios, para siempre, un hombre, que lo tenía todo, que era justo, y era perfecto, gloria a Dios, delante de Dios, y dice la Biblia, que lo perdió todo, en un día, Robertito, gloria a Dios, para siempre, en un día, lo perdió todo, pero que lindo, gloria a Dios, para siempre, que aún, perdiéndolo todo, él dijo, del vientre, salí de mi madre, desnudo, y del, y al polvo, iré, gloria a Dios, para siempre, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre, de Jehová bendito, que quiere decir eso, hermano, gloria a Dios, para siempre, que no importa la tormenta, no importa la situación, que usted esté enfrentando, en esta hora, gloria a Dios, para siempre, no hay nada, que te puede quitar, gloria a Dios, de la confianza en Dios, tú tienes que seguir, hacia adelante, no importa la situación, no importa el problema, porque fiel, fue el que prometió, gloria a Dios, estar contigo, todos los días, de tu vida, mi alma, adora Dios, para siempre, sigue confiando en Dios, mi alma, adora Dios, el salmista, lo dijo ahí, he confiado en Jehová, mi alma, adora Dios, mi confianza, estará firme, en aquel que prometió, en aquel que me dijo, que estará conmigo, que no habrá justo, desamparado, ni su simiente, que mendigue pan, en esta hora, sigue confiando en Dios, gloria a Dios, para siempre, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jehová, queremos recordarte, que los números a llamar, en esta noche, para dejar tu petición, o reconciliarte, son los 787-200-6897, repito, 787-200-6897, queremos orar por ti, mi alma, ahora Dios, quizá en estos últimos meses, has perdido la esperanza, quizá en estos últimos meses, gloria al Señor, no han sido nada fácil, para ti, para tu matrimonio, para tu casa, mi alma, ahora Dios, pero hoy, hoy venimos a decir, que es necesario, que pongas tu confianza en Dios, que es necesario, que vuelvas a poner tu esperanza, en aquel que todo lo puede, mi alma, ahora el Señor, sabes que Dani, gloria al Señor, mientras yo meditaba, en este versículo de Jeremia, gloria al Señor, donde nuevamente repito, Jeremia dice, bendito el varón, que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol, plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja, estará verde, pero mira esto Dani, dice, y en el año de sequía, no se fatigará, ni dejará, de dar fruto, mientras yo seguía meditando, en esto, me está hablando, de un año, de sequía, y cuando hablamos, de un año de sequía, me está hablando, gloria al Señor, sobre que en ese momento, en ese tiempo, muchos árboles, tienden a morir, muchos árboles, muchas plantas, tienden a secarse, mi alma, ahora Dios, mas sin embargo, Eremia me está diciendo, cuando llegue el tiempo, en que muchos estén muriendo, cuando llegue el tiempo, en que muchos, se están secando, y se están deteniendo, tú vas a seguir, hacia adelante, tú seguirás, dando frutos, tú seguirás, dando testimonio, alguien que esté entendiendo, en esta hora, que en la prueba, que está hoy, muchos la están pasando, y quizás, muchos están muriendo, muchos se están deteniendo, pero, ¿dónde está tu confianza? Si tu confianza está en Dios, vas a seguir, hacia adelante, si tu confianza está en Dios, vas a seguir, dando frutos, vas a seguir, gloria al Señor, aleluya, haciendo la diferencia, alguien que diga, como el salmista, no moriré, sino que viviré, y contaré las obras, que Jehová ha hecho conmigo, mi alma, por adiós, no, 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 llegó el problema, pero no me voy a morir, en este problema, llegó la enfermedad, pero no voy a morir, en la enfermedad, llegó la escasez, pero mi familia, no va a perecer, en esta escasez, ¿por qué? Porque mi confianza, está puesta en Dios, porque no he visto, justo desamparado, ni su simiente, que me endiga el pan, no, 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 mi confianza, está en lo que él dijo, porque si él lo dijo, él lo va a hacer, porque él no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, mi alma, ahora Dios, en el año en que muchos mueren, tú seguirás vivo, en el año en que muchos, se estancan, tú seguirás corriendo, tú seguirás hacia adelante, mi alma, ahora Dios, bendito sea el Señor, pero es lo que confía en Jehová, lleva tiempo, que sientes que estás estancado, santo Dios, lleva tiempo, que sientes que como que, el plan de Dios, como que lo sientes aguantado, como que no está corriendo, como que no estás viendo nada, de parte del cielo, pero vuelvo a decirte, es necesario, que pongas tu confianza, si tu confianza, está puesta en Dios, tranquilo, que pronto, pronto, empezarás a ver, empezarás a ver algo, pronto empezarás, gloria al Señor, a sentir algo, pronto empezarás, aleluya, en las puertas abrirse, empezarás a ver, las cabenas romperse, pronto empezarás a ver, la manifestación de Dios, en tu matrimonio, pronto, pronto, alguien que entienda, la palabra pronto, es que pronto, se acerca mi milagro, es que pronto, se acerca mi alma, ahora Dios, aquello que he estado esperando, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, sabes que amado hermano, aquellos que confían en Dios, tienen descanso, aquellos que confían en Dios, aleluya, están tranquilos, sabe por qué, mira lo que dijo el salmista, en el capítulo 4, versículo 8, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú Jehová, me haces vivir confiado, mi alma, ahora el Señor, mira lo que el salmista, está diciendo, yo me voy a acostar, en paz, pero asimismo, voy a dormir, porque, porque solamente Dios, es el que me hace, vivir confiado, mi alma, ahora el Señor, sabe que, es lamentable, que en estos tiempos, veamos personas, que digan, yo confío en Dios, mi confianza, está puesta en Dios, más sin embargo, vemos que sus corazones, están turbados, vemos que, en su interior, no hay paz, mi alma, ahora el Señor, sabe que, amado hermano, cuando nuestra confianza, está puesta en Dios, gloria al Señor, lo que rápidamente, resalta de nuestros rostros, lo que resalta, de nuestro interior, es paz, mi alma, ahora el Señor, el efecto, de confiar en Dios, es que hay paz, en la vida, de una persona, mi alma, ahora el Señor, el problema, de hoy en día, es que vemos una persona, que dice confiar en Dios, mas sin embargo, lo vemos todo atribulado, los vemos ansioso, los vemos con mucho miedo, un miedo, que no los deja ni dormir, un miedo, que no los deja descansar, mi alma, ahora el Señor, ¿por qué? porque su confianza, no está puesta en Dios, porque su confianza, está puesta en sus recursos, porque su confianza, está puesta, gloria el Señor, en sus capacidades, su confianza, está puesta en su fuerza, en lo que ellos pueden hacer, y en el momento, en que se dan cuenta, que el problema, no lo pueden solucionar, por su fuerza, que el problema, la situación, no lo pueden solucionar, por sus capacidades, comienza a llegar la frustración, comienza a llegar el desánimo, comienza a apoderarse, la depresión, comienza a apoderarse, gloria el Señor, ese sentir, gloria el Señor, de estar perdido, de que ya no hay más esperanza, sabes querido hermano, es necesario, que en esta noche, tú vuelvas a poner, tu confianza en Dios, no pongas tu confianza, en el dinero, en el dinero, porque el dinero, hoy lo tienes, pero mañana, puede ser que no, así como viene el dinero, así no se va, mi alma, ahora Dios, no pongas el dinero, como prioridad, en tu casa, ponga a Dios, como primero, en tu casa, alguien que entienda esto, mi alma, ahora Dios, cuando nosotros ponemos a Dios primero en nuestra casa, no nos va a faltar nada, no nos va a faltar nada, el vivo ejemplo, gloria el Señor, es de Lía, cuando está, con la viuda de Sereta, sabe que esta mujer, gloria el Señor, se la había acabado todo, solo queda un poquito de harina, y un poquito de aceite, sabe que, y ella le dice, al profeta, muchachos, si tú supieras, que nosotros, mi hijo y yo, gloria el Señor, lo que tenemos es un poquito, nos vamos a hacer, gloria el Señor, algo de comer, y nos vamos a echar a morir, y el profeta le dice, bien, aleluya, a eso, pero que, dame a mi primero, el profeta le dice, dame a mi primero, cuando tú miras esto, tú dices, wow, que profeta egoísta, que profeta, él no acaba de escuchar, gloria el Señor, que lo que tiene es un poquito, y que lo que tiene, es para echarse a morir, ella, y su hijo, mi alma, ahora vio, mas sin embargo, el profeta, le dice, dame a mi primero, cuando ella le hace esto, cuando ella obedece la voz del profeta, dice la palabra, que no escaseó la harina, ni el aceite, en su casa, en tanto, que estaba aquella crisis, en tanto, que estaba aquella sequía, que te quiero decir con esto, es que quizás tú estás diciendo, pero es que el dinero no me alcanza, Roberto, ay Dios, es que la fuerza ya no me alcanza, pero Dios te está diciendo, dame a mi primero, comienza a darme el tiempo que yo me merezco, comienza a darme la consagración que yo necesito, aleluya, comienza a darle a Dios primero, y verás que lo demás, Dios se encarga, por eso es que Jesús dijo, en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscar primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas las demás cosas, o serán añadidas, mi alma, ahora Dios, alguien que diga en esta noche, tengo que buscar primero la presencia de Dios, tengo que buscar primero la voluntad de Dios, primero en lo que Dios quiere hacer, y luego lo demás, será añadido, gloria al Señor, la pregunta es, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿dónde está puesta, gloria al Señor? Puedes llamarnos al 787-2006897, para dejar tu petición, gloria al Señor, y para reconciliación, mi hermano Daniel, gloria al Señor. Amén, ¿dónde está puesta tu confianza? Esa es la pregunta, de los 50.000 chavitos, en esta hora, ¿dónde está puesta, tu confianza? Gloria a Dios, para siempre. Sabemos que dice la Biblia, que nuestra esperanza es viva, gloria a Dios, para siempre. Automáticamente, tú pones tu confianza, en algo que no sea Jesucristo, esa confianza, esa esperanza, es muerta, gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque tú pones tu confianza, en el dinero, tú pones tu confianza, en el trabajo, y el trabajo, te puede faltar algún día, pero Jesús de Nazaret, nunca te va a faltar, mi alma, adora Dios, para siempre. Quizás tú pones tu confianza, en el hermano, quizás tú pones tu confianza, en el amigo, pero tal vez el amigo, algún día, te va a dejar, tal vez, el hermano, algún día, te va a traicionar, pero Jesús de Nazaret, prometió estar contigo, todos los días de tu vida, y jamás, te va a traicionar, mi alma, adora Dios, para siempre. Así que pon tu confianza, en Dios, mi alma, adora Dios, para siempre. Cuando voy, al libro de Job, nuevamente, gloria a Dios, es que esta historia, Robertito, me impacta, gloria a Dios, para siempre, porque a veces, nosotros no pasamos, ni la mitad, de lo que él pasó, gloria a Dios. Y mucho que nos quejamos, en el camino, gloria a Dios, para siempre. Pero qué lindo, que Dios dejó esto, para vuestra enseñanza, gloria a Dios, porque dice la palabra, que lo que antes se escribió, fue para nuestra enseñanza, gloria a Dios, para siempre. Y dice aquí, gloria a Dios, en el capítulo 19 de Job, versículo 25, después que había sucedido, había perdido su familia, había perdido todos sus hijos, sus bienes, gloria a Dios, para siempre, que él lo tenía todo, y Dios lo había bendecido, gloria a Dios. Su mujer le dice, todavía sigues en la integridad a Dios, maldice a tu Dios y muérete, gloria a Dios, para siempre. Este hombre, confiando en Dios, teniendo la confianza en Dios, porque esa pérdida no lo hizo titubear, ni aún su mujer lo hizo titubear en la confianza en Dios. Él tenía la mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Eso es lo que tú tienes que hacer, amado hermano, en esta hora. Tú tienes que poner tu mirada en el autor y consumador de la fe, mi armador a Dios, para siempre. Puesto los ojos en Jesús, gloria a Dios. Puesto los ojos en las cosas que no se ven, porque son las que permanecen para siempre, buscando la presencia de Dios en todo tiempo. Llamarlo entre tanto está cercano, gloria a Dios, para siempre. Buscar a Dios, mientras pueda, ser hallado, gloria a Dios, para siempre. Gloria al Señor, para siempre. Confía en Dios, ese es el tema en esta noche, gloria al Señor. Vamos por aquí, que se ha conectado, gloria al Señor. William López dice, hello, Dios les bendiga, siervo, Dios te bendiga, William, gloria al Señor. María Torres está saludando, Dios te bendiga, María, gloria al Señor. El Ilán está diciendo, amén, eso es, Dios te bendiga, gloria al Señor. Saludos a mi tío, El Ilán, saludos a mi tío, está en vivo ahí, Dios te bendiga. Amén, gloria al Señor. Sigan, sigan compartiendo, gloria al Señor. Vamos por aquí, que Lexis Ocasio Boria, se conectó, está viéndolo, Dios te bendiga, papá, un abrazo, gloria al Señor, se te quiere, gloria al Señor. Estamos bajo el tema, confía en Dios, gloria al Señor. Vemos que en el capítulo 31, del Salmo, gloria al Señor, vemos que el salmista, está declarando, gloria al Señor, su confianza, en Dios, que en medio de su dolor, él sigue confiando en Dios, que en medio de lo que él está viendo, que en medio de lo que él está sintiendo, él sigue confiando en Dios. Ahora, en el versículo 15, él hace una declaración, muy poderosa, gloria al Señor, él dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos, y de mis perseguidores, repito, él declara, en medio de su dolor, que en la mano de Dios, están sus tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos, y de mis perseguidores, mi alma, vuela al Señor. Esto me estuvo interesante, ¿por qué? Porque cuando hablamos de tiempo, rápidamente iba a Ecclesiastes capítulo 3, donde vemos que el predicador está diciendo, Salomón, está diciendo en el versículo 1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. El predicador, Salomón, está diciendo, que todo tiene su tiempo, y después de que él declara esto, él comienza a declarar, a gloria al Señor, a narrar una serie de temporadas, que hay en la vida de todo hombre. Por ejemplo, él continúa describiendo y diciendo, tiempo de nacer, y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, y tiempo de curar, tiempo de destruir, y tiempo de edificar, tiempo de llorar, y tiempo de reír, tiempo de endechar, y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, y tiempo de perder, tiempo de guardar, y tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, y tiempo, De paz Mira todas las temporadas Que Salomón Está describiendo Mira esto Entonces cuando vamos al salmista En el capítulo 31 Él está diciendo En tu mano están mis tiempos En otras palabras En tu mano están Mis temporadas O sea que la temporada Que estoy viviendo ahora Está en las manos de Dios ¿Sabes por qué? El predicador Eclesiasté Gloria al Señor Salomón Está marcando cada temporada Porque cada temporada Tiene un tiempo Tiene un principio Y tiene un final En otras palabras Hoy podrá estar llorando Pero sé que esta temporada Tendrá un final Que aunque hoy estoy llorando Mañana puede llegar La temporada de mi alegría Que aunque hoy estoy En la temporada de escasez Mañana llegará La temporada de abundancia Que hoy podrá estar pasando Por la temporada De la enfermedad Pero mañana puede ser La temporada De mi sanidad Mi alma Buena Dios Alguien que esté entendiendo En esta hora Lo que el Señor está hablando Que lo que tú estás pasando En esta hora Aleluya No va a ser algo eterno El problema El sentimiento Que ha inundado tu corazón No va a ser algo eterno Si no es que es simplemente Una temporada La gente te está mirando Y está declarando Que tú te mueres ahí Pero tú le vas a responder Y le vas a decir Es solo una temporada Es solo una temporada Me estás viendo Cabizbajo Pero es solo una temporada Me estás viendo Desanimado Pero es solo una temporada Me están pidiendo caído, pero es solo una temporada. Me están pidiendo, es una necesidad, pero es solo una temporada. Es solamente una temporada. Me están pidiendo, aleluya, con mis brazos abajo, pero tranquilo, es solamente una temporada. ¿Sabes qué es lo hermoso de esto? Es que con cada temporada algo aprendemos, Daniel. Que con cada temporada que llega a nuestra vida, que llega a nuestra casa, es un tiempo de aprender. Es un tiempo, gloria al Señor, de enseñanza. Es un tiempo de aprendizaje, mi alma. Por eso vemos que el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Él comienza a describir que ha sabido estar en abundancia, como va a estar en escasez. Él comienza a decir que ha sabido tener hambre, como estar saciado. Gloria al Señor, que en todo y por todo ha sido enseñado, mi alma. Amor a Dios, ¿sabes qué? Qué hermoso es que nosotros podamos decir que sea cual sea la situación que estemos pasando, hemos aprendido a contentarnos. Y aunque llegó el momento de tristeza, me voy a contentar como quiera. ¿Por qué razón? Porque me voy a contentar en Dios. ¿Sabes qué? Él no está diciendo, el apóstol Pablo no está diciendo que lo que le atravesó, lo atravesó por sus propias fuerzas. No, no, no. Él no está diciendo que lo que él atravesó, lo pudo sobrellevar. ¿Por qué? Porque era el apóstol Pablo. No, no, no. Ni por su posición, ni por su título, ni por su nombre, mi alma. Vora a Dios. Porque él dice entonces, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Gloria al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no, no. Mi fortaleza viene de arriba. Mi fortaleza viene de arriba. El apóstol Pablo está diciendo, si me ves de pie, es porque mi fortaleza viene de arriba. Si me ves caminando, es porque Dios me ha fortalecido. Si me estás viendo, adorando, es porque Dios me ha fortalecido. Alguien que diga en esta hora, si estoy de pie, oye, si hoy estoy de pie, es porque Dios me ha fortalecido. Si me ves caminando, es porque Dios me ha fortalecido. Jamás una posición te va a darle el empuje para seguir, aleluya, caminando. Jamás un nombre te va a dar la fuerza para sobrellevar una prueba. Jamás, Gloria al Señor, un momento de fama te dará la fuerza para seguir hacia adelante. Solamente la fortaleza viene de arriba. La fortaleza viene de Dios. Alguien diga en esta hora, es solamente una temporada. Lo que llegó a mi casa es solamente una temporada. Pronto llegará el día que estoy esperando. Pronto llegará la respuesta de arriba. Que aunque ahora hay silencio, pronto sé que Dios hablará. Aunque ahora no estoy sintiendo nada. Yo sé que Dios me va a visitar. Aleluya, mi alma vuela al Señor. Vemos por aquí que las personas se están conectando. Ashley González, le gusta, Gloria al Señor, lo que se está hablando. Dios te bendiga, Ashley. Vemos a Gaby Arellano, desde Argentina. Dios te bendiga, Gaby. Gloria al Señor. Dice bendiciones. Un abrazo hacia adelante, Gloria al Señor. Una temporada, Gloria a Dios para siempre. Amén, Gloria a Dios. Vemos por aquí que Alicia Carbonell dice, Dios los bendiga. Dios te bendiga, Alicia. Un abrazo. Alfredo Alemán dice, Dios me los continúe bendiciendo. Y sobre todo, usando a los dos de manera especial. Dios te bendiga, Alfredo. Gloria al Señor. Amén. Vamos a saludar también a Yolanda Javes. Dios le bendiga desde Pensilvania. Dios te bendiga, Yolanda. Saludamos también a Rolando Richie. Dios te bendiga, Rolando. Qué bueno. Dios le bendiga. Dice Dani, saludo. Y Colón Yamilca, viene mi mejor temporada, santo. Eso es, confiando en Dios. Gloria a Dios para siempre. Confiando en el Señor en esta hora. Gloria a Dios. Para oración y para reconciliación, nos puede llamar al 787-2006897. 787-2006897. Gloria al Señor. Vemos por aquí que Colón Yamilca dice, viene mi mejor temporada, santo. Dios te bendiga, Colón Yamilca. Un abrazo. Gloria al Señor. Pastor Avirna Bermúdez dice, oración por Nérido y asunto corte. Claro que sí, hermana. Vamos a estar orando en esta noche. No te desconectes. Simplemente confía en Dios. Gloria al Señor. Amén, Rolando. Dios te bendiga, papá. Pues sí, confiando en Dios en esta hora. Ese es el tema, confiando en el Señor. Tú sabes qué, Robertito, que lo contrario a confiar, temer. Y me llama la atención porque cuando nosotros escudriñamos la Biblia y vamos a lo profundo de la Biblia, la Biblia dice, cuando busqué información, que Dios en la Biblia pone 365 no temas. Gloria a Dios para siempre. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios sabía la problemática del hombre desde el principio. Que la problemática del hombre iba a ser que el hombre iba a tener un temor en la vida. Por eso pone un no temas para cada día. Gloria a Dios para siempre. 365 no temas para que tú sepas que cada día sigue confiando en Dios. Que no temas que Dios va a estar contigo. Gloria a Dios para siempre. Así que no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Gloria a Dios para siempre. Y seguimos aquí con la lectura bíblica. Gloria a Dios para siempre. En el versículo 25 del libro de Job que dice, capítulo 19, versículo 25, dice, Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después desecha esta mi piel en mi carne en deber a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán. Y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Más debiera decir por qué le perseguimos, ya que la raíz del asunto se halla en mí. Mira esto. Qué interesante. Gloria a Dios. Un hombre que pasó por esa situación, gloria a Dios para siempre. Y a lo último que pasa por esa situación, hasta su esposa, gloria a Dios, lo mandó a maldecir a Dios. Mira lo que dice. Yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios para siempre. Mira si estaba puesta la confianza en Dios. Robertito estaba puesta la confianza en Dios firmemente. Gloria a Dios para siempre. Para decirle esas palabras, había que tener una firmeza en la confianza en Dios. Y es que él entendió, gloria a Dios, que no importa la situación, el problema, Dios estará con él todos los días de tu vida. Hermano que me estás escuchando en esta hora. Esto no es casualidad que Dios traiga este tema. Gloria a Dios para siempre. Quizás tú estás pasando por la situación que estés pasando. Quizás a lo mejor tú te ves sin esperanza alguna, gloria a Dios. Mi alma adora. Yo quiero decirte en esta hora. Mira que no importa lo que esté pasando alrededor. No importa lo que esté pasando en el mundo. Hay uno que prometió estar contigo, mi alma adora a Dios. Que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ahora está el tema popular. Es el paro que viene mañana. Gloria a Dios para siempre. Pero no importa qué paro venga mañana, gloria a Dios. El Dios que tú le sirves no va a parar de bendecirte. El Dios que tú le sirves no va a parar de suplirte. El Dios que tú le sirves no va a parar de bendecirte de manera especial. Así que sigue confiando, mi alma adora a Dios. Y no desista de poner tu confianza en Dios. Sigue hacia adelante confiando en Dios. Amén, gloria al Señor. Ese es el tema. Confía en Dios. Ya para ir cerrando, gloria al Señor, en esta noche, gloria al Señor, este tema está bueno. Amén. Este tema está bueno. Hay tanto, gloria al Señor. Aleluya. Que podemos aprender en la palabra de Dios, amado hermano. Tiene que aprender a enamorarse de la palabra. Amén. Tiene que aprender, gloria al Señor, a volver a introducir su corazón a las palabras, a la escritura, a lo que el Señor ha hablado. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque lo que nos va a sostener en el momento de dificultad es la palabra de Dios. Que lo que nos va a dar la fuerza para seguir hacia adelante es la palabra de Dios. Jesús dijo, aquel que oye mis palabras y las hace. Mira qué observación. Jesús dijo, aquel que las oye y las hace. Lo comparará a un hombre prudente que cimentó su casa sobre la roca, gloria al Señor. Que aunque vino el viento, la lluvia, gloria al Señor, vino el río. Esa casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Nuestra casa, lo que va a cimentarse, tiene que cimentar sobre la roca. Nuestra vida tiene que cimentarse sobre la palabra de Dios. Sin Biblia, amado hermano, sin conocimiento bíblico, es casi imposible que usted pueda ser un verdadero creyente. Un verdadero cristiano. Un cristiano que verdaderamente esté en la voluntad de Dios. Dios, gloria. Hay. Santo. Hay que volver a la palabra de Dios, amado hermano. Hay que enamorarnos de la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Sabes qué? Hay un hombre en la Biblia, en el libro de Hechos, el apóstol Pablo. Me encanta el capítulo de la Biblia del Señor 27. ¿Sabes por qué? Porque vemos que el apóstol Pablo es enviado hacia Roma. ¿Y qué sucede? Sucede que en medio de este transcurso, gloria al Señor, había, aleluya, que parar en una cierta isla. Donde, gloria al Señor, allí Dios había hablado, sabía, gloria al Señor, dicho que no salparan. Más sin embargo, salparon, gloria al Señor, tomaron una mala decisión. ¿Qué sucedió? Que en medio, que en medio de haberse ido, gloria al Señor, de aquella isla, dice la palabra en el versículo 13 y 14. Y soplando una brisa al sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, lavaron anclas e iban, elevaron anclas e iban costeando creta. Pero no mucho después, Dios contra la nave, un viento huracanado, llamado Euroclidón. Mira esto lo que está sucediendo. Gloria al Señor, tomaron una mala decisión. Y parecía que cuando salparon, tenían todo lo que querían. ¿Cuánta gente en esta noche, mi alma ahora vio, estarán en esta misma posición? Donde han tomado una decisión equivocada. Donde han tomado una decisión fuera de la voluntad de Dios. Una decisión por sus propios caprichos. Confiando en sus capacidades. Confiando en lo que mejor a ellos les parece, mi alma ahora a Dios. Al parecer, tienen lo que desean. Tienen el trabajo que querían. Tienen, gloria al Señor, la puerta que querían. Mas sin embargo, llegó Euroclidón. Mas sin embargo, llegó el viento huracanado. Ahora no saben qué hacer. Ahora su vida espiritual está siendo azotada. Ahora su ministerio está siendo azotado. ¿Por qué? Por una mala decisión. Ay, Dios mío. Aleluya. Su matrimonio está siendo azotado. Euroclidón llegó. ¿Por qué? Por una mala decisión, mi alma ahora a Dios. ¿Cuánta gente en esta noche han perdido la esperanza? Están llorando lágrimas de sangre. ¿Por qué? Por una mala decisión, mi alma ahora a Dios. Ahora vemos, aleluya, una embarcación que va hacia la deriva. Vemos una embarcación que está siendo, aleluya, abandonada al viento. Abandonada a lo que el mal quiera hacer, mi alma ahora a Dios. Mira lo que dice el versículo. Lo oye el Señor veinte. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuánta gente en esta hora dirá, Daniel, el proceso que estoy viviendo, hace tiempo que no veo el sol. Hace tiempo que no veo una luz en mi vida. Llevo semanas, llevo meses que no tengo un día alegre. Llevo días, gloria al Señor, encerrado. Llevo días con una depresión en casa que no puedo más. Aleluya, ya a este punto, Daniel, he perdido toda la esperanza. Roberto, perdí la esperanza de volver a ver aquello que un día vi. De volver a sentir aquello que un día sentí. Volví a avanzar a la bajaya. Oh, mi alma, por adiós, Roberto. He perdido la esperanza de ver mi matrimonio restaurado. He perdido la esperanza de ver mi ministerio levantarse por una mala decisión. Mi alma, por el Señor. Aleluya, ¿cuánta gente en esta hora están en esta situación? Que han perdido la esperanza. Más sin embargo, había uno que estaba ayunando y orando. Había uno que estaba conectado con Dios. Había uno que había confiado en Dios. Ay, 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 ay. Qué bueno que hay uno, hay uno, hay uno. Quizás en la tripulación todos estaban desconectados. Quizás todos estaban apartados de Dios. Pero qué bueno que había uno. Uno que seguía confiando en Dios. Quizás ese uno eres tú en esta noche. Quizás ese uno eres tú en esta hora. Y que en tu casa tú eres el único que está confiando en Dios. Que en tu matrimonio tú eres el único que está confiando en Dios. ¿Sabes qué? A ti, a ti se te va a dar respuesta. A ti se te va a hablar. Aleluya, a ti Dios se te va a revelar. Porque mira esto. A este uno, al apóstol Pablo, Dios se le presenta. Gloria al Señor. Un ángel viene y se le presenta. Y le habla y le da instrucciones. Mira esto. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos. Puesto en pie en medio de ellos, dijo. Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no salpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿A quién le está diciendo, Daniel? Le está diciendo. Hubiera sido mejor que me hubieran escuchado. Hubiera sido mejor que hubieran obedecido. Hubiera sido mejor que ustedes hubieran escuchado la voz de Dios. Más sin embargo, no me escucharon. Pero mira esto. Pero ahora, os he solto a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Si no, solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. Mira como él dice. El Dios a de quien soy. Yo le pertenezco a Dios. Y yo le sirvo mi alma a vorabio. Diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y es aquí. Dios te ha concedido. Todos los que navegan contigo. Versículo 25 es el que nos llama la atención. Porque dice. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Porque yo confío en Dios. Que será así como se me ha dicho. Aleluya. Mira esto. Mira lo que el ángel de Dios le dice. Es necesario. Es necesario que compadezcas ante César. En otras palabras, es necesario que se cumpla la voluntad de Dios. Es necesario que se cumpla lo que Dios te habló. Es necesario que lo que Dios un día te dijo, eso se cumpla. Mi alma a vorabio. Y vemos la respuesta de Pablo diciendo. Yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. La pregunta es que Dios te ha dicho. La pregunta es que Dios ha hablado. Dios quizás te ha prometido restaurar tu matrimonio. Quizás Dios ha prometido, gloria al Señor, restaurar tu familia. Quizás Dios te dijo, voy a salvar tus hijos. Pero en esta noche tú tienes que decir. Yo confío en Dios. Que así será como se me ha dicho. Si Dios me habló, yo voy a confiar en lo que Dios me dijo. No importando lo que mis ojos vean. No te dejes llevar por lo que tú estás viendo. No te dejes llevar por lo que estás sintiendo. Es necesario que confiemos en lo que ya Dios habló. Confiemos en lo que Dios está diciendo. Mi alma a vorabio. Amén. Gloria a Dios. Hay que confiar en la palabra que Dios nos ha dado. Gloria a Dios para siempre. Yo creo que, Robertito, esto es un mensaje unisex. Esto es para adentro y para afuera. Esto es para la iglesia y esto es para los amigos también. Gloria a Dios para siempre. Porque es que este tema, gloria a Dios, me lleva a mi vida pasada. Gloria a Dios para siempre. Cuando yo estaba, mi alma a dolar a Dios sin fe y sin esperanza. Gloria a Dios para siempre. Cuando yo empecé en este caminar, gloria a Dios. Yo me acuerdo que yo dije, si el Señor quiere que yo le sirva. Si el Señor quiere que yo le sirva, Él me tiene que ayudar. Yo por mi fuerza no puedo. Pero Dios me va a ayudar para yo poder hacer lo que Él dijo que yo iba a hacer. Gloria a Dios para siempre. Mi alma a dolar a Dios. Y yo puse mi confianza plenamente en Dios. Tú sabes qué, Robertito, hay un dicho por ahí que está muy de moda, gloria a Dios, que los amigos siempre me dicen. Y es que yo voy a esperar que Dios me toque. Yo voy a esperar que Dios me toque. Dios no te va a tocar. Dice la Biblia que el que viera a Dios, no hay hombre que vivirá después que vea a Dios. Morirá. Dios no va a ir a tu casa a jalarte por la oreja y llevarte a la iglesia a buscar de Él. No. Dios te habla. A través de esta palabra te está hablando. A través de esta palabra Dios lo que quiere decir es que te acerques, que confíes en Él, gloria a Dios para siempre. Yo puse mi confianza plenamente en Dios, gloria a Dios para siempre. No puse mi confianza en el hombre, gloria a Dios. No puse mi confianza en el pastor, no puse confianza en el hermano, gloria a Dios, porque todos ellos me pueden fallar. Pero Dios no me va a fallar, gloria a Dios para siempre. ¿Y qué pasa, Robertito? Que yo me puse en las manos de Dios. Ahorita hablamos del tema, yo te dije del tema de temer. Si hay algo que el diablo pone en la mente de los amigos es el temor. ¿Por qué tú crees que cuando Adán y Eva pecaron, qué hicieron? Temieron y se escondieron. Porque eso automáticamente, en esa vida de pecado, lo que pone el enemigo es temor en el hombre. ¿Para qué temor en el hombre? Para que no te acerques a Dios. Porque tú te crees que para llegar a Dios, tú tienes que llegar limpio. Y tú estás equivocado, amigo. Tú llegas sucio y Dios te limpia, que es diferente, gloria a Dios para siempre. Yo llegué sucio donde Dios y Dios me limpió, mi alma adora a Dios para siempre. Eso es lo que tú tienes que hacer, confiar en Dios. No importa la situación, el vicio, no importa lo que tengas, las luchas que tengas, gloria a Dios. Dale tu confianza en Dios, ponte en las manos de Dios para que tú veas la obra poderosa que va a ser en tu vida, mi alma adora a Dios para siempre. No desistas de confiar en Dios. Métete con Dios para que tú veas la obra que hizo conmigo y con Robertito, la puede hacer contigo. Pero si tú confías en Dios, no deja que el enemigo te meta eso en la cabeza, gloria a Dios para siempre. De que no puede, de que tiene muchas ataduras, no. Para Dios nada es imposible. Dios lo puede hacer todo, gloria a Dios para siempre. Yo puse mi confianza en Dios, le dije, Dios, si tú quieres que yo te sirva, quita todo esto de mí. Y un día, Robertito, fui a la iglesia con todo y todas mis luchas. Tuve vicio de cigarrillos, tuve vicio de otras cosas, que no es necesario contarles, lo que hay que contar es lo que Dios hizo conmigo, gloria a Dios para siempre. Pero tuve lucha, como muchos amigos de los que me están escuchando, gloria a Dios. ¿Y qué pasa? Me puse en las manos de Dios. Porque una de las cosas que el diablo te pone en la mente es que no vayas con ese vicio porque no lo vas a poder dejar. Y yo te digo, amigo, en esta hora, que si tú te pones en las manos de Dios, no hay nada que Dios, no hay nada que el diablo haga en tu vida que Dios no pueda hacer, gloria a Dios para siempre. Porque él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer todo eso. ¿Cómo él no lo va a hacer contigo, gloria a Dios? Pero pon tu confianza en Dios. Ponte en las manos de Dios. Yo confié en Dios, me puse en las manos de Dios. Y automáticamente, Robertito, fue un día a la iglesia y de allí salí nuevo y limpio. Mi alma adora a Dios. Ya no tenía vicio de cigarrillos. Ya yo no quería salir a las discotecas, gloria a Dios. Ya yo no quería beber. Mi alma adora a Dios para siempre. Porque Dios, la sangre de Cristo, tiene poder y te limpia de todo pecado. Así que, amigo que me escucha, pon tu confianza en Dios. Este mensaje para ti también. Para que tú confíes en Dios y te pongas las manos de Dios. Que Dios va a hacer cosas bonitas contigo, como lo ha hecho con todos nosotros. Amén, gloria al Señor. Bien, amado, este ha sido el tema en esta noche. Gloria al Señor, confíe en Dios. Vemos por aquí, gloria al Señor. Que Andy Van Guald dice, santo. En Idán, Zoe dice, yo confío en Dios. Amén, gloria al Señor. Pablo Ibelismato Villegas dice, amén. Excelente palabra y mensaje de Dios. Dios le continúa bendiciendo. Lo he recibido de la palabra, amén. Dios te bendiga, Pablo. Hacia adelante, gloria al Señor. Adiós a toda la gloria. Gloria al Señor. En Idán, Zoe dice, orgullo. Amén, gloria al Señor. Vemos por aquí que Grace Janet Pérez dice, Dios le bendiga. Pido oración por injusticia en contra de mi hija, Grecia Robles. Depresión fuerte ya tiene. Y vecinos haciendo brujería, cobertura de Dios por nuestra familia. Muchas gracias. Amén, gloria al Señor. Dios te bendiga, Grace Janet. Vamos a estar clamando en esta hora por esa situación, gloria al Señor. Y también para que todo trabajo de brujería, todo trabajo de santería, lo que declaramos inoperante en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, mi alma, ahora el Señor. Vemos Figueroa tirado. Y gloria al Señor dice, Dios hace como él quiere. Él me salvó. Amén. Dios te bendiga. Figueroa tirado. Gloria al Señor. Aide Meléndez dice, bendiciones. Oscar, pastor Oscar Santiago dice, Dios los bendiga. Yesimar Yepes dice, aleluya. Igmara, aleluya. Lugo dice, saludos desde Florida, Orlando, Florida. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor. Gracias por su sintonía. Gracias por haberse conectado. Gloria al Señor. Luz Muñoz dice, saludos. Nos gozamos. Andy Mangual dice, Dios los bendiga mucho. Aleluya. Eso es para adelante. Siempre con Dios y su santo espíritu. Te bendiga, Andy. Dios es el Señor. Aleluya. Andy Mangual. Vemos por aquí, gloria al Señor, que Vilma Rodríguez está saludando. Dios te bendiga. Vilma Rodríguez, gloria al Señor. Así que, amados hermanos, en esta hora vamos a aclamar por toda esa, gloria al Señor, peticiones en esta hora. Clamamos en esta hora. Sí, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, Dios. Te damos gloria, te damos honra, te damos gracias, Dios mío. Dándote la gracia, Dios mío, por el privilegio que tú donas, Dios mío, en esta noche, Padre, Dios mío, salve, Dios mío, que tu palabra haya sido de bendición, Dios mío, y que Dios mío haga el efecto por lo cual tú la enviaste en esta hora, Dios mío. Yo te pido, Espíritu Santo, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, Dios amado. Por tanto, tu palabra es la que ha sido hablada. Por tanto, en esta hora, Dios te he rebado, Dios mío, para que tu palabra siga trayendo un avivamiento en cada uno de los corazones, Dios. Jesús, que tú enciendas una vez más esa llama, que tú vuelvas a encender, Dios mío, esa, Dios mío, esa fe, Dios mío, fuerte en ti, Señor amado. Por tanto, en esta hora, sabemos que esta palabra, Dios mío, que tú has traído en esta hora, no retorna atrás vacía, sino que a ser escuchado, por lo cual tú la enviaste en esta hora, Dios mío, las peticiones de cada corazón, en esta hora que han puesto. Sí, Dios mío, toda petición sea tu contestando de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, porque por tu llaga hemos sido curados, Dios mío, hemos creído en tu palabra, hemos creído en tu sacrificio, Dios mío, que en tu nombre hay sanidad, Dios mío. Imposible para ti, Señor, mire a todos los que están escuchando, a ver, Dios mío, a muchos están atados, abacate, Dios mío, que tú rompas las cadenas, que tú rompas toda la atadura, en esta hora, en esta hora, Dios mío, atamos al hombre fuerte y reprendemos, Dios mío, a Satanás, reprendemos los demonios en esta hora, Dios mío, hoy tú rompes esa dependencia, Dios, y comienzan a descansar, comienzan a dormir, las almas, las dejas libres, en el nombre de Jesús de Nazaret, Aleluya, Espíritu Santo de Dios, creemos que vas a obrar, creemos que estás obrando, Dios mío, trata con cada vida, Dios que sea conectado, escuchado esta palabra, Dios, en esta hora, oh, Espíritu Santo, aleluya, sí, papá, rompe las cadenas, Dios mío, en esta hora, echa afuera, Dios mío, toda malicia, Espíritu, Dios mío, que no provenga de ti en esta hora, lo atamos, Señor, atamos al hombre fuerte en esta hora, Dios mío, Padre, Dios mío, va a pelear por tus hijos, Dios, Padre, en el nombre de Jesús, mire esta joven, Dios, que se ha hecho una injusticia, Padre, que hay trabajo de brujería, pero, Padre, creemos que ninguna arma forjada contra ellos prosperará, por tanto, clavamos, Dios mío, en esta hora, Padre, rompemos toda la atadura, rompemos, Dios mío, en el nombre de Jesús, todo el trabajo de santería, todo el trabajo de palería, todo el trabajo de brujería, no tiene parte, ni nos, ni suerte, en el nombre de Jesús, Padre, rompe los altares de brujería, rompe los altares en esta hora, Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Padre, que sea consagrado para las tinieblas, en el nombre de Jesús, Padre, porque solamente hay una sangre, Padre, poderosa, Padre, una sangre que nos limpia, una sangre que nos guarda, y es la sangre del Cordero, es la sangre del Hijo de Dios, Padre, Padre, limpiame en esta hora, lávanos con tu santa sangre, Dios, Padre, y sé tu alanda en esta hora, Y presérvale la vida a estos hermanos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, toda la petición de estos hermanos está en tus manos, Señor, yo sé que obrarás de acuerdo a tu voluntad, Yo sé, Dios mío, que tú harás todo a tu tiempo, Jehová, por tanto, desde ahora te damos gracias, desde ahora te damos gracias, Dios, porque has escuchado, desde ahora te damos gracias, Dios, porque sé, Jehová, que tú así lo harás, Dios amado. Padre, en esta hora, Señor, vemos, hoy día te presentamos al papá de Enidam, gloria al Señor, para que le dé fuerza, Jehová, yo te ruego por su papá, no sabemos la condición, no sabemos la situación, no sabemos qué es lo que está sucediendo, pero tú sí lo conoces, Dios, te rogamos, Dios, que en esta hora tú extiendas tu mano de misericordia, que tú hagas algo en medio de su situación, que hagas algo en medio de su quebranto, Dios amado, en el nombre de Jesús. Le pida a Dios ahí, que le dé fuerza ahí. Amén, que le dé fuerza, gloria a Dios, a ella, gloria al Señor, dale fuerza a Dios mío, dale fuerza, vale, sabiduría para tomar decisiones, sabiduría a Dios mío para moverse, sabiduría a Dios mío para hablar y aconsejar, Dios amado, en el nombre de Jesús, todos estos están en tus manos, Dios, a ti sea toda la gloria y toda la honra, porque siervos inútiles somos, Dios, lo que debíamos hacer, eso hemos hecho, Dios mío. Amén y Amén, gloria al Señor. Agradecemos a todos aquellos que se han conectado en esta noche, gloria al Señor, que se han dado cita una vez más en este tu programa, Juventud Encomendada a Vivir en Santidad, una hora de palabra, gloria al Señor, que refrescará tu alma, gloria al Señor. Así mismo les invitamos a que el próximo lunes se conecten, se den cita con nosotros a las 8 de la noche, gloria al Señor para escuchar una palabra de parte de Dios para su vida y para su familia, gloria al Señor. Vamos a dejar por aquí a Vani para que así también dé unas palabras, gloria al Señor, de despedida. Y luego terminamos, gloria al Señor. Amén, Dios bendiga a cada uno de los que se conectaron, gloria a Dios para siempre. Y que esta palabra sabemos que va a ser el efecto por el cual Dios le envió. Agarre esta palabra, amigo, hermano, que nos están escuchando y confíe en Dios, confíe en Dios. Dios lo que quiere es que confíes en Él, no temas ni desmayes, sigue hacia adelante confiando en Dios. Gracias por atender esta palabra, gloria a Dios para siempre y para adelante y para el cielo. Dios les bendiga. Amén. Así que, amados hermanos, este ha sido tu hermano Roberto Rodríguez y tu hermano Daniel Sánchez. Gloria al Señor. Diciéndote, adiós, sea toda la gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Y en tu presencia se rompen las cadenas, los enfermos se sanan. Solo en tu presencia se aumenta la fe, hay aliento de esperanza, solo en tu presencia. Y en tu presencia, yo venzo todo obstáculo y tormenta en mi vida, solo en tu presencia. Recuerdo aquel momento en que llegó el día malo, me sentía tan cargado y no hallaba una salida. La soledad era mi amiga, había un vacío en mi alma, pues no sentía tu presencia y nadie me podía ayudar. Y llanto y sufrimiento, pues mis heridas sangraban, marcada por los golpes que mi alma recibieron. Y comencé a aclamar, quien me pudiera escuchar, Señor. Dios mío, déjame entrar, en tu presencia, solo quiero estar. Y en tu presencia se rompen las cadenas, los enfermos se sanan. Solo en tu presencia, solo en tu presencia, y en tu presencia, se aumentan la fe, hay aliento de esperanza. Solo en tu presencia, y en tu presencia, yo venzo todo obstáculo y tormenta en mi vida. Las expresiones vertidas en el programa que acaba de finalizar, no representan necesariamente el sentir de Tonesora impactando al mundo. de sus auspiciadores y empleados. Mantenga la sintonía para que disfrutes de la excelente programación de tu emisora impactando al mundo, llenando tu vida y tu alma con la poderosa palabra de Dios.